La Rai La La Sé que nací una vez abandonado Y otras creí morir desesperado Luego yo me entregué ilusionado Ay de mí, ¿qué hago aquí? Quiero vivir Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Perdí tu tiempo en apuntar, ya ves Estoy herido pero no a tus pies Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Si ando por el suelo, ya ves estoy de nuevo Como queriendo empezar La Rai La 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 Rai La 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 Rai La La Nad es mejor que estar enamorado Aunque no sé vivir esperanzado Sé que en tu vida estoy encadenado Ay de mí, ¿qué hago aquí? Quiero vivir Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Perdí tu tiempo en apuntar, ya ves Estoy herido pero no a tus pies Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Si ando por el suelo, ya ves estoy de nuevo Como queriendo empezar No, 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 no Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Perdiste tiempo en apuntar, ya ves Estoy herido pero no a tus pies Porque soy duro de matar, matar Sé que conmigo no podrás, podrás Si ando por el suelo y a veces estoy de nuevo Como queriendo empezar Gracias por ver el video